Hola, ¿cómo estás? Espero de verdad que te encuentres muy, muy, muy bien el día de hoy. Me da mucho gusto saludarte, espero de verdad que te encuentres muy bien. El video de hoy va a ser con los señores técnicos de las ordeñadoras ahí en los establos, esperamos que nos puedas acompañar. Por favor suscríbete para que esta comunidad de YouTube pues siga creciendo y pues seamos cada día más y más. Muchas gracias a las personas que se han estado suscribiendo, pues bienvenidos a un nuevo video, que tengas un excelente día. Gracias. Estamos acomodando la tubería. Estamos señores, trabaja y trabaja. Así es como tienen la tubería estas señores. Aquí el señor Mariano Mora Morales. Hay que aflojar el tornillo de este lado, ¿no? El tubo de dos. Aquí es el rancho Pedrito. Aquí es el rancho Pedrito. Bueno, señores, como dijo Raúl Velasco, aún hay más. Buenas tardes. Estamos poniendo cómo pusimos el residuador. Muchacho, echándole ganas, picando el plástico. A ver, dijo una sonrisa para YouTube. Para que salga, a ver, mijo. Usted no se chivea. Para que se chivea, hombre. Va a salir en YouTube. Internacionalmente. No, ¿cómo se llama? Yo, Manuel. Ese es todo, señor. ¿Usted, muchacho? Saúl. A ver. Igual que su papá. Ya, échale para acá, Martín. Vamos a cerrarlo. La palca es un... Así es como nos quedó. Y el tanque acá. Ahorita, en un momento, vamos a charlandar. Aquí está ya el equipo, terminado. ¿Sí? Sobre luz. Bueno, digo, no se cuentan los gastos. ¿Sí? Aquí está la... Está la lona de todos los químicos que debe llevar. El que va del... Nos quedó. ¿Y cuál es el equipo? Ya. Perfecto. A ver, ¿qué tipo hace? A ver, ¿qué tipo hace? ¿A ver, este tipo hace? Ahí una... Ya le explicó el señor. ¿Qué producto lleva de llevar? Sí, ya una. Tiene el pulsador y la cosa de hasta que te he dicho. Estaba con ustedes. Se despide el señor Martín García de la sala de Hacienda y el Trabagas. Ya les van a empezar a ordeñar. Les pusimos nuevos colectores. Porque... Para que vean la calidad que vendemos a ordeñadoras. Aquí la muchacha está bien chiviada. No quieren que la grabemos. ¿Va a salir en el Facebook? Ya se chivió la muchacha. Ya dejó de trabajar. Está muy tímida la muchacha. No pasa nada, muchacha. Es parte del trabajo. Es parte del trabajo. Así son las muchachas de Pedrito. El pulsador no traigo una vuelta porque... Noена, también si se lo... No, no, me sale. behavioural. Salape. 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 Gracias por ver el video. Así es como trabajan los colectores de ordeñadoras. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Andale, que es agua nomás. ¿Verdad? Es agua. Vamos a ver. Estamos parados en la Olimpia. Y esta cosa sigue. Muy bien. A la izquierda. Aquí la iglesia. Vamos a ver. 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 Una ordeña. Vamos a ver. 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 Ahorita regresamos grabando. Hola, hola. Pues solo para despedir el video. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que les haya gustado. Muchísimas gracias a todas las personas que se han estado suscribiendo al canal. Los invitamos a que si les gusta el contenido de estos videos pues se suscriban también. Le mandamos un saludo muy cordial a quienes nos están viendo en Estación Pedrito. Les mandamos un afectuoso saludo. Hasta el señor. Allá los Comparteadas de San Juan, del 40, de Matanzas, del 18. Nos vemos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Ánimo.